¿Cruza ahora o nunca? ¿No me vio? ¿Cómo no me vio? De verdad soy invisible. Hola Drax. Me lleva. Hola magos y magas, espero estén listos para continuar pues con el horror aquí en Sonic.exe Spirits of Hell Ronda 2. Nos quedamos en la ruta de Krim. Oh por Dios. La ruta de Krim solita y al parecer comienza duro esto, eh. Tails.exe Con sus ojitos ensangretados. Claramente no te voy a tocar Tails, me vas a disculpar. Por más que me muevas la colita como si estuvieras contento de verme. Paso. Muchas gracias Tails. Paso. Oh no, no. Knuckles.exe Oh por Dios. Corre Krim, ya. Oh no. Robotnik.demon Con su naricita roja y nos miran todos. Ahora parece un .exe más tradicional ese de aquí. Amy.exe ya te habíamos visto, cuídate cracksota. Nos vemos por ahí. Sally.exe con sus ojitos cosidos. Un verdadero demon. Y ahorita Sonic.exe Spock aparecerá, ¿no? Corre Krim, corre por tu vida Doña Krim. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en Freedom City al parecer, eh. No, no puedo. Ellos me van a perseguir para siempre. Tal vez debería solo rendirme. No quiero estar sola. Y mi mamá probablemente está... Oh por Dios. Oh, su mamá .exe. Dios mío. Vanilla .exe. Krim, por favor. No tengo mucho tiempo. Tienes que pelear. Ese es lo único que queda para ti. ¿Mamá? La encontramos todos. Krim está aquí. Vamos a atraparla. La mamá como que .exe. Su último suspiro. Oh por Dios. ¿Qué está pasando? Corre Krim. Corre Doña Krim. ¿Me van a perseguir? Oh no. ¿Era Knuckles? ¿Era Knuckles .exe? Sí, ¿no? No mire que me vayan a perseguir todos. ¿Me están perseguiendo todos? ¿Todos los Demons? ¿Todos los Demons .exe? Oh, es Knack. Oh no. A ver, un ratito. ¿Qué quieres de mí? Corre. Corre Krimi. Krimi. No es momento de volar toda suavecita. Oh no. Es Sally .exe. ¡Ay no! Ok. ¿Me está... ¿Qué? ¿Qué? O sea, Tails .exe es literalmente el demonio encarnado. ¿Cómo demonios se supone que tengo que esquivar a Tails .exe? ¿Alguien me explica? Porque yo... La verdad es que yo no comprendo. O sea, ¿cómo demonios... Se me quedó pegado Tails .exe. Se me quedó pegado como un demon. Mírenlo a Knuckles. A menos que como que te persiga, que se demore en aparecer, pero luego te persiga chulo. No sé. Oh no. Sally .exe. Corre. Oh no. Knuckles .exe. Corre. No apareció Tails esta vez, ¿ah? Uy, ahí está. Ahí está. Tails .demon. Tails .demon. Tails .demon. Me queda una vida nomás. No me hagas esto, jueguito, por favor. Bueno. Última vida. Esperemos Krim sobreviva. Es todo lo que voy a decir, ¿ah? Espero que sobrevivas doña Krim. Krimi des. Krimi san. Vamos. Hay que apurarnos porque... Ah, ya no creo que la haga. O sea, viene... Viene Tails ahorita, ¿no? Viene Tails. Ese es el... Ay, 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 Sally. Ay, Knuckles. Es el des. No, ya me agarró, pues, el demon. Ya me agarró, ya. Ya me agarró. Me podré salvar. Tal vez me pueda salvar, ¿eh? El único problema es que no tengo... No tengo anillos. Me choco contra cualquier y me morí, ¿ah? Por el Krimi. Oh, no. Krimi. No, ya me morí. Ya está. Listo. Wow. Complicado, ¿ah? Complicado sobre todo por Tails. ¿Y ahora qué? El final malo. El final demon. De alguna manera sabía que te encontraría aquí, Alice. Eres muy predecible, Alice. Hola, Exeler. Te diría hace mucho tiempo que no te veo, pero solo es un día después de que me morí, ¿verdad? Entiendo que estás molesto con ellos, pero... ¿Conseguiste su locket? Sí. Luego de que murió, puedo gobernar esta ciudad. Ok, esto es lo que ya hemos visto, ¿no? Claro, es la pelea entre Alice y Excel. Sí, no. Tengo que reiniciar esto e intentar hacerlo con Krimi otra vez, porque esto ya lo vimos. Oiga, este es el final. El peor final. El final más pezuñas, que todos están muertos. Todos se mueren. Todititos. Nadie se salva. Ni pezuñín uno, ni pezuñín dos, ni pezuñín tres. Nadie. A ver, aparece... No veo que aparezca la... Uy, no me digas que tengo que pasar esto de nuevo. No veo que aparezca la otra ruta, ¿eh? Oh, por Dios. Oh, no. Oh, no. Bueno, intentaré hacer esta, pues, ¿no? Ya que estamos aquí, vamos a hacer esta de acá, que es Krimi, Tails Doll. Tratando de salvar a Tails Doll. Esto es complicado también, ¿eh? Ya lo hemos intentado en episodios anteriores. Y nos fuimos al Demon. Vamos a ver si esta vez tengo un poco más de suerte. ¡Ojalá! Y ojalá que esta ruta me pueda llevar también a las otras rutas. O sea, la misma ruta de que solo Krimi sobreviva. Porque está difícil. Cuando te prosiguen todos. Está un poquito complicado. Pero bueno. ¡Vamos a ver, cracks! ¿Qué ocurre? Yo confío en que Krimi Des va a sobrevivir. Claro que chido. Vamos, Krimi, acá. Tranquilimi, ¿eh? Que se vaya. Que se vaya bien. Ya. Recién ahí... Es imposible. O sea, es literalmente imposible. No se puede escapar de... De... De gas. De... De... De Hunter. No se puede escapar de... De Hunter. No se puede. Es imposible. Es simplemente imposible. Siempre me agarra. Ya, a ver. Acá espero mil años, ¿ya? Que se vaya... ¿Ya se fue? ¿Tú fuiste, amigo? Tengo miedo. Tengo miedo. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Se queda ahí a la derecha o qué? A ver, explícame, Krimi, ¿cómo hacemos? Porque de verdad que está un poco imposible esto, ¿eh? Un poquito nomás, ¿eh? Bueno, cruzaré, supongo. He esperado un montón de tiempo para que el fantasma se vaya. Sí, ahí tienes que esperar mil millones de años para que se vaya el fantasma. Ahí está el perral. Es el perral. Cruza, 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 cruza. ¡No! ¡Me comió el perral! ¡Me comió! No, pero al menos ya sé cómo hacer la otra parte. Tengo que quedarme esperando 150 millones de años hasta que el fantasma va a dar una, dos, y después de un ratazo, ya. Puedes cruzar como todo un pezoñín. Bien frustrante esto, ¿eh? Me quedó una vida nomás. ¡Uuuh, una viduela! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Luego, no sé, cuando terminemos la ruta de Krim solo, dígame qué otra ruta quieren que hagamos. Si quieren que hagamos la ruta de Amy solo, podría ser. También tenemos la opción de Sally solo. Y no sé si los Tails, Knuckles, Robotnik pueden hacer sus rutas solos también. Pero vayan poniéndome en los comentarios la ruta de quién quieren que hagamos luego de esta de Krim. De Krim y Despo. Yo quiero ver qué pasa al final con la pobre de Krim, ¿eh? Quiero saberlo. Me da un poco de pena este conejauri pezuñín. Ya, a ver. Ahí está el perro. ¿No? ¿Cruzo? ¿O? Soy una desgracia, ¿eh? Soy una desgracia. Ya se murió, Krim. Sí, se murió, miren. Se murieron todos menos estos tres pezuñas. Bueno, no voy a hacer esa ruta todavía. Lo vamos a dejar para después. Cuando todos estén muertos. Vamos a intentar otra vez con Krimi. ¡Claro! ¡Caché! Me estoy volviendo loco, ¿eh? Loco, pero yo confío en que triunfaremos, cracks. Vuelta al ruedo. Vuelta al ruedo con Krimi. Des. Deja de sonreír así, fantasmón. ¿Cuántos son, ah? Está, miren, está Sonic.exe. Exceler. Está este Hunter. Este Ghastly. Y además está el perro. Son tres, ¿no? Tres que conocemos, ¿eh? Porque pueden haber más. Yo me imagino que hay más todavía. Más personajes de estos pezuñas por ahí, ¿no? Rondando. Esperando. Buena la historia, ¿eh? Un poco confusa en momentos, la verdad. Pero está buenota. Y me dan ganas de saber qué demonios va a pasar. Sobre todo con estos pobres pezuñines, ¿no? Con Krimi. Con Sally. Con pezuñali. Con todos. Ya, a ver. Vamos a esperar acá tranquilitos, ¿ya? Sale el perro. ¿Qué fue? Ok. Ok. Este no deja de dar vueltas ahí. ¿Se fue? ¿Cruzaré? Oh, no. ¿No me vio? ¿No me vio nadie? ¿Cómo no me vieron? ¿Cómo no me vieron? Me da demasiado miedo cruzar. O sea, el perro está re loco. En cualquier momento sale. Ese es el problema, el perro. Ahí salió. Ya. No sé si voy a salir ahí. ¿Cruzo o no cruzo? No. Ya. ¿Va a salir? ¿Se fue? ¿Cruzaré? Por Dios. ¿Sigo vivo? ¿Sigues vivo, Krim? ¿O no? Ahí están todos, ¿ah? Están rondando. ¿Cruza ahora o nunca? Oh. ¿No me vio? ¿Cómo no me vio? ¿Cómo no me vio? Está el perro. Por Dios. Fíjense, el perro está loca. Es demasiado rando. ¿Cómo puedo saber cuándo cruzar? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo demonios puedo saber cuándo cruzar? No tiene sentido esto. Se fueron. Me comió. Me comió. No tiene sentido. Es imposible. Es literalmente imposible. No se puede predecir. No se puede. O sea, no hay manera. No sé si me entienden. No hay forma de pasar eso. No tiene sentido. No tiene sentido. Creamy. ¿Qué vamos a hacer, amiga? No vamos a poder pasar esto. Es imposible. Se habrán frustrado nuestros planes de sacar el final verdadero. No, no nos podemos rendir, cracks. No nos podemos rendir. Vamos. Vamos, crimen. ¿Qué tan largo puede ser este nivel? O sea, ¿qué tan largo lo han hecho? Es lo que yo quisiera saber. ¿Gigante? ¿Dura mil años? ¿Qué está pasando? O sea, yo quiero entender. Son cosas que yo quisiera comprender, mis maguitos y maguitas. Muchas cosas que yo quisiera comprender. Muchas decisiones que ha tomado el creador de este juego. Que yo quisiera preguntarle por qué, amigo. ¿Por qué lo hiciste, compañero? ¿Por qué? Cuéntame. Vamos. Cuéntame, amigazo. ¿Por qué hiciste que el fantasma sea imposible prácticamente de esquivar, compañero? ¿Por qué lo hiciste regresar dos veces así? Mucho sentido no tiene. ¿Nos querías engañar? ¿O querías hacer que nos memorizáramos su patrón? ¿Qué hacemos con el perro, compadre? El perral, ¿no? Claro. A ver. Tengo que esperar a que se vaya ese fantasma otra vez. Acá cruce el perro y cruzo yo, ¿no? ¿Cómo era? Acá, ahí cruce el perro, cruzo yo. ¿No? Porque viene el fantasma ahora. Ahí. Me comió el perro. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo payaso que es esto? O sea, ¿están viéndolo? ¿Están viéndolo con sus ojos pepáuricos? Porque no tiene sentido. De verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? De verdad. Ya, aquí es demasiada paciencia, ¿eh? Sale el perro una vez. Acá. Ahí podría haber cruzado, creo. ¿No? Pero me da miedo. Sí, ahí puedo cruzar, ¿ah? Cruzaré. Me la juego, ¿ah? ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Continue! Ya lo creo, amigo. Ya, ahí cruzo. Ok. Ya. Ahí está el fantasmón. No me ve. Ahí está el perral. Cruzaré, ¿ah? No me importa nada. Cruzaré. Ya, perfecto. No me vieron. Y ahora... Acá sí me espero, ¿ah? Se metió el perro. Me voy. Me voy a hecho un loco, ¿ah? Me voy a hecho un locardo. Ok. Ya crucé. Oh, no. El perral. ¿Y ahora qué? ¿Va a salir o qué? ¿Va a salir? Ajá. Se fue. ¿Volverá, supongo? ¿O qué? Me voy. Me voy corriendo. Oigan, ya no hay arbustos. ¿Qué demonios? Amiguito, pero no hay arbustos. ¿Qué? ¿Se fue? ¿Qué? ¿Lo pasé? Oh, por Dios. Gracias, jueguito. Ella estaba aquí. No, no. Ella no puede haber escapado de aquí. Exceller me va a borrar. Tengo que encontrarla. Oh, por Dios. Le tiene miedo a Exceller el Haunter, ¿eh? ¿Tú me has salvado? Sí. Sé que era peligroso. Mi madre me dijo que debía de evitar el peligro, pero ella también me dijo que debía de ayudar a las personas. ¿Qué pasó? ¿La está abrazando? ¿Qué está pasando, Tails Doll? ¿Qué está ocurriendo? ¿Tú me abrazaste? He aprendido algunas cosas de las emociones. Los abrazos pueden hacer que te sientas feliz y calmado. ¿Te sientes feliz y calmada? Sí, muchas gracias. Yo solo pensé que si perdía a mis amigos, también perdería la esperanza. Cuando alguien pierde la esperanza, ellos pueden hacer cosas terribles. Estoy muy contenta de que me salvaste. Solo espero de que mis amigos estén bien. Ellos tienen que estar bien. Sally es la reina de Mobius. Ella es una de las chicas más inteligentes que conozco hasta la fecha. Ya se murió, amiga. Y Amy, ella es la más valiente. Ella tiene sus propios temores, pero estoy seguro de que ella peleará contra él. A ellos algún día. Y Tails, el señor Tails. Él es muy inteligente. Es valiente. Y veo que tu corazón se acelera cuando hablas de ellos. Yo solo espero que esté bien. Eso es todo. Pero he recordado a mi madre. Tal vez ella esté en la ciudad. Tal vez esté aún viva. No lo sé. Pero debemos seguir avanzando. Aún nos pueden encontrar. Oh, sí, sí. Vámonos. A movernos. Ok, ok. Bueno, y acá se van a morir todos, ¿no? Acá es la escena de que los matan a todos estos pezuñas. Miren, están en el mismo lugar. En el mismo lugar donde estaban... Este par de... Tails, Sol y Crim... Bueno, los van a matar. Y luego nos va a tocar otra vez la escena de la persecución, ¿no? Ah, no, siguen vivos estos pezuñas. Están todos vivos. ¿Cómo hacía para matarlos? Yo ya me olvidé. No sé cómo regresar a la otra ruta. No tengo ni idea, ¿eh? Estoy un poco confundido. La verdad. Pero bueno. Ah, acá los matan. Ok, no. Sí, está bien. Todo bien. Acá los van a matar. Listo. Chao, amiguitos. Y ahora sí se viene la escena de la ciudad otra vez. Sí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, señor Tails, Sol? Esto es diferente, ¿no? Creo que mi sistema ha cambiado en una manera mala. Sería mucho mejor que solo me eliminaras, ¿qué? ¡No! No te he salvado solo para matarte luego. Tiene que haber otra manera. ¿Qué estás haciendo? Crim, te eliminaré yo entonces. No quiero herirte, pero estoy perdiendo el control. Ah, me eliminaré yo. Se va a suicidar Tailsol. Espera, no, por favor. Estoy contento de haber conocido a una persona tan buena como tú. Oh, por Dios. Todos se mueren. O sea, simplemente todos los amigos de Crim, todos se mueren. ¡Todos! Una patética muerte para un patético robot. Amy, ¿qué estás haciendo? ¡Shh! Solo no te muevas. ¡No! ¡No te dejaré! ¡Corre! ¡Crimi! ¡Corre, Crimides! ¿Es Alice? Era Alice, ¿no? Ah, es la misma... Es lo mismo. Al final te lleva al mismo camino, ¿eh? Estamos en lo correcto. El único problema, ¿no? El único problema y gran problema... ¡Ah, puedo hablar con ellos! ¡Ulala! ¡Puedo hablar con ellos! ¡Oh, lolo! A ver... ¡Tails! ¡Crimi, por favor! ¡No puedes hacer esto sola! ¡Señor Tails! ¡Ni siquiera sé lo que tengo que hacer! ¡Si yo he muerto, chica! ¡Tú también morirás! ¡No quiero morir! Dice Crimi. ¡Sería mucho más fácil que te rindieras, ¿verdad? ¡Y tú moriste también! Le dice Crimi a Robotnik. ¡Urités! ¡Vamos, Crim! ¡Solo haz esto fácil para nosotros! ¡Solo déjenme sola! Dice Crimi. Y Sally, tres puntitos. ¿Qué pasa contigo, señorita Sally? ¿Qué crees que pasa, Crim? Tienen los ojos cosidos. Crim, date cuenta, Crim. Más viva la próxima, Crim. Bueno. Es la escena de... De la persecución. Espero poder hacerla. Vanilla. Mamá. Espero poder hacerla porque esta escena es bien complicada, ¿eh? Y con una vida peor aún. Pero bueno. ¡Vamos, Crim! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos, Crim! ¡Vamos, Crim! Un poco de boost ahí. Unos cuantos boost nos hará bien. ¿Por qué no puedo hacer el boost ahora? Ya perdí, ¿no? Ya vino... Obviamente ya vino Tails. Obvia... Obvia... Ahí está. Ahí está Tails. Ahí está Tails, ¿no? Estaba atrás Tails, creo, ¿eh? Bueno, ya me perdí claramente. Así que... Nada. Que sea lo que... Pesuñín quiera. No, pues... No. Pues, amiga. ¿Qué que te pasa? No, amiga. Tienes que meterle más ganas, ¿ah? No, es que tú tienes que meterle más ganas, compañera, ¿eh? De verdad te lo digo. Te lo digo con toda la buena onda del mundo, Crim. O sea, si quieres ganar, ¿no? Si quieres sobrevivir... Te están persiguiendo los demonios. A ver, ¿cómo te explico? Si tú te quieres salvar, Crimmy, más ganas le tienes que meter. ¡Oh, por Dios! Otra vez perdí. No puede ser. Es complicado, ¿eh? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos. Y maguitas. Al parecer, aún falta... Falta trabajo por hacer en esta ruta. Vamos a seguir haciendo la ruta de Crim en el próximo episodio. Espero lograrlo en el próximo episodio. Pero bueno, por ahora lo dejamos aquí, cracks. Ya saben, ayúdenme en los comentarios dejándome las rutas, lo que nos falta hacer, todo eso. Y no se olviden, por supuesto, de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. ¡Claro que sí! Vamos a mandar ya los tres saluditos del video. El primer saludo para Tixel Gutiérrez, que dice que sigue con la historia de Crim. Pepe pasó todos los días viendo el canal, a ver si sigues con el episodio. Seguiremos con la historia de Crim, no te preocupes, crack. El segundo saludo para Santino Sixo, que nos recomienda hacer una serie Super Metroid. Pronto sale el Metroid Dread y eso va a estar espectacular, ¿eh? Y el último saludo para Charlio Animations, que dice que ya salió el Magnus Project Nexus. Lo quisiera jugar ese también, ¿eh? A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo amados y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.